¡Ah! 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 Quiero decirte que te amo Quiero contarte que ha pasado Quiero decirte que sin ti me estoy ahogando Es un amor que no he superado Es un amor que me está llamando Es un consejo del corazón el que he escuchado Es un consejo del corazón el que he escuchado Amor, te pido perdón Te pido disculpas si una vez te hice daño Amor, te pido perdón Te pido disculpas si una vez Te fallé Olvidemos el pasado Las malas cosas, los malos ratos Olvidemos que los dos hicimos daño Echa a un lado la discusión Que terminó con la relación Y piensa bien que esto no fue para tanto Y piensa bien que esto no fue para tanto Quiero decirte que sin ti me estoy ahogando Es un amor que no he superado Es un amor que no he superado Es un amor que me está llamando Es un consejo del corazón el que he escuchado Es un consejo del corazón el que he escuchado Amor, te pido disculpas si una vez te hice daño Amor, te pido perdón Te pido disculpas si una vez te fallé Amor, te pido disculpas si una vez El no me cuento da clinics Amor... Emoc tous la Mans Está en ella Gracias por ver el video.